Las Voluntarias Vicentinas de Ciudad Juárez, Asociación Civil, somos parte de una red fundada por San Vicente de Pou. Trabajamos en México desde 1848 a través de 60 organizaciones independientes con presencia en 22 estados de la República. En Ciudad Juárez la institución inició su trabajo hace 32 años y en 1993 se constituyó en Asociación Civil. En la actualidad contamos con 120 socias activas voluntarias, 10 centros, 11 servicios y dos instalaciones propias. Casa Vicentina en la Colonia Melchorocampo y EDAM, estancia para el adulto mayor Santa Luisa en la Colonia Azteca. Durante 32 años las voluntarias vicentinas hemos prestado servicio ininterrumpido en el Hospital General. 22 años de atención en el Cerezo local, 17 años de servicio en el comedor de Craemac, 19 años de servicio en la Casa Vicentina por medio de dispensario médico, capacitación, estancia para adultos mayores y talleres de autopromoción. Además de estar colaborando por 8 años en el programa de becas con la Fundación Rosario Campos de Fernández y con la empresa maquiladora ADC. El servicio más reciente con el que cuenta la asociación es la estancia de día para el adulto mayor Santa Luisa, que fue inaugurada el 25 de agosto del 2005. El objetivo de este proyecto es brindar apoyo a las necesidades físicas, emocionales y de valores de los adultos mayores bajo el lema vivir con dignidad. Con esto se busca promover su desarrollo integrando también a sus familias. El adulto mayor no ha desarrollado todo su potencial a lo largo de su vida y al llegar a esta etapa se convierte en un ser bastante vulnerable. Las necesidades físicas de atención, de salud, de asociatividad, de cariño, de reconocimiento, de respeto y de empoderamiento aumentan al avanzar en edad y al pasar el tiempo se acentúan aún más. Como sociedad se tiene la responsabilidad de apoyarlos para que lleven una vida plena y feliz a los que ya dieron todo. El apoyo al adulto mayor no es responsabilidad exclusiva de ningún sector, es responsabilidad de todos los que formamos la sociedad. La inmensa mayoría de los adultos mayores son considerados pobres, casi no tienen opciones a dónde dirigirse para recibir atención integral. Se quedan en sus casas al cuidado de familiares y parientes jóvenes. Un gran número son abandonados y no reciben atención de ninguna clase y su destino probable será padecer hambre, enfermedades, soledad, tristeza y abandono. En la estancia Santa Luisa se tiene la capacidad de atender a un total de 40 personas en un concepto semejante al de una guardería o estancia de día. La población se recibe por las mañanas y se entrega por las tardes a horas específicas. Actualmente estamos trabajando con 20 adultos mayores y con sus familias y hemos visto la evolución que han tenido, ya que algunos ingresaron a la estancia con depresión severa y con desnutrición. Durante las sesiones que se han tenido con sus familiares han expresado que han percibido en ellos una mejora en su estado anímico, por lo que se sienten tranquilos de saber que se encuentran en un lugar seguro en donde están bien atendidos, alimentados y contentos con todos los programas que se imparten. Los abuelitos, como les llamamos cariñosamente, le llaman a la estancia casa de alegría. ¿Cómo se sienten en estancia? Ay, pues feliz. Aquí me siento feliz con todas mis compañeras, que nos vemos aquí como hermanas todas, como una misma, como una sola familia, ve. Aquí nos vemos como una sola familia todos. Todos nos queremos y todos nos hacemos, nos damos nuestros abrazos, nuestros besitos y toda la cosa. Y vivimos bien tranquilos aquí. Y luego aquí nada nos falta, mire, aquí tenemos alimentos, tenemos alimentos que nos apuramos. Tenemos inversiones, tenemos entretenimientos en cosas de hacer, ¿cómo le dicen? Manovilades, ¿cómo le dicen? Manovilades, ¿cómo se dice ella? Manovilades. Ay, aquí hacemos de todo. ¿Cuánto sería? ¿Quién ha obtenido de la estancia? ¿Eh? ¿Quién ha obtenido de la estancia? ¿Quién ha obtenido? ¿Qué te han pedido? Obtenido. ¿Qué te han obtenido? Obtenido. ¿Qué han obtenido de la estancia? ¿Qué te hizo algo así? Mucho cariño. Mucho cariño porque aquí todas nos quieren, mire, aquí está presente. Ella nos quiere mucho a todas. Y allá todas las que están adentro, todas las, todas las vicentinas que nos vienen a dar el servicio, todas nos quieren mucho, nos dan mucho cariño todas. Así es de que eso es lo que he sacado yo aquí de cariño y amor y tranquilidad. Aquí en la estancia yo me siento muy a gusto, porque aquí nos vemos como una familia. A veces mejor que en la propia familia, porque en la familia no, no faltan las discusiones por X motivo. Y aquí no, pues aquí nos la llevamos muy tranquilos. ¿Eh? Yo como estoy sordo, pues yo me aparto porque mucho ruido me embota la cabeza así. Y, pero, por lo demás estoy muy a gusto aquí. ¿Qué ha obtenido de la estancia? ¿Ah, que qué ha obtenido? Oh, pues mayormente mucho cariño, mucho amor aquí de, de todas las chabalonas. ¿Eh? Lo que, yo estoy hambriento de cariño, tengo 37 años que, de estar solo. Así que vine aquí, oiga, aquí encontré mucha, mucho cariño. Porque en la casa solita, oye, nomás con un perrito. Así que, ya sabrá que aquí me encuentro de maravilla. ¿Cómo se siente en la estancia? ¿Cómo se siente en la estancia? Soy feliz aquí. ¿Qué ha obtenido de ella? He aprendido muchas cosas. De la cocina, a rezar, a orar. Y, pues, aquí nos dan mucho amor. Aquí bailamos, tenemos muchas actividades. Aquí estamos bailando. Ajá. Lo invito a bailar, aquí. ¿Y en qué les ha ayudado? ¿Has quedado en la estancia? Pues, convivimos aquí como familia. Aquí tenemos mucho amor, mucho cariño de todos, de todas las personas que vienen aquí. ¿Cómo se siente en la estancia? De maravilla, sinceramente. Porque aquí todas las gentes que están aquí, que representan este hogar, son maravillosas. Como a mí, al principio, cuando yo llegué aquí, me hicieron la pregunta. ¿Cómo nos ve? Le dije, miren, a todas, se los voy a anticipar con tiempo. Todas son, este, son hermosas, porque no vayan a creer que por su físico. Son hermosas porque les nace del corazón. El corazón es la hermosura de la mujer y del hombre, porque no hay otra cosa. Aunque usted esté muy guapa y esté lo que esté, la hermosura sale de acá, miren. Y eso es lo que aquí yo he visto y, sin embargo, lo hemos gozado porque con el poco tiempo que tengo yo, yo lo he gozado, lo he vivido porque yo nunca me imaginaba llegar a estas alturas. Y, sin embargo, miren dónde estamos, ¿eh? Quizás yo esté muy equivocado, pero a la vez le doy gracias a mi Padre Dios y a María Santísima por verme pues a este lugar, de estar aquí presente. Y de cuerpo entero, como luego dicen. ¿Algo otra pregunta? ¿Qué han obtenido? Pues, sinceramente, todo lo que decíamos, hombre. Todo lo que decíamos, porque nada nos falta. Nunca nos ha faltado nada. Gracias a mi Padre Dios y a las que están aquí presentes. ¿Y en sí, en qué le ha ayudado estar en el estancia? Bueno, mire, yo cuando llegué aquí, yo llegué en un llanto de lágrimas. Porque yo me dedicaba, estaba solo en mi casa y me dedicaba nada más a estar llorando. Y ya llegué aquí y todo eso se me fue calmando poco a poco. No le voy a decir que de la noche a la mañana, pero poco a poco se me fue bajando hasta el momento de que vivo ahora. Que soy muy feliz. Gracias a mi Padre Dios. Después de todo. Porque aquí hasta parece que le bajan a uno los humos, oiga. Porque todas, como le vuelvo a repetir, todas son hermosas, todas son hermosas. Todas le dan a uno el amor, el cariño, la tranquilidad, la paciencia que necesitamos los viejos. Porque nosotros, como ya estamos viejos, estamos como los niños chiquitos, oiga. Necesitamos que nos mimen, que nos acaricien. Porque un niño chiquito, eso es lo que quiere, que lo acaricie, le de calor, le de amor, le de que gastar. Y todo, y una que otra nalgadita, sinceramente. Digo que aquí nunca nos las han dado, ¿verdad? Pero yo sí deseo de corazón que nos dieran cualquier cosa que dijéramos. Pues nos va a doler, pero nos va a gustar, como dijo el recién casado. ¿Eh? Así es de que digo, y disculpen la expresión, porque yo así sé hablar, oiga. Y yo no tengo otra cosa que decir. Estos logros se han obtenido en base al desarrollo de los programas Espiritualidad y Valores, Nutrición, Atención Médica y Psicológica, Capacitación, Vinculación Comunitaria, Esparcimiento y Acondicionamiento Físico y Eventos Especiales. La convivencia es parte importante de la atención que se les brinda a los adultos mayores. Por lo que hemos organizado algunos convivios y festejos, como la celebración de la Virgen de la Medalla Milagrosa, celebración del Día de Muertos, festejo navideño, festejo de la primavera en el Parque Central y festejo del Día de la Madre. Demosle un mejor presente a quienes tanto trabajaron por nuestro futuro. Gente bonita de gran ternura, Gente que lucha día con día, Que sigue dando con gran cordura, Consejos y ejemplos con sabiduría. Maestros del tiempo y del buen saber, Maestros del alma y del bien querer, Su libre nostalgia de algún dolor, Que olvida con risas algún dolor. Tanto a mi gente que es un tesoro, Al tiempo valioso de plata y oro, De corazón grande y de alma crecida, A mi gente bendita que nos dio la vida. Música Como siguen firmes en su gran labor, De enseñar el camino con mucho amor, Llevando el emblema del gran Señor, De guiarnos siempre con la venia de Dios. Música Maestros del tiempo y del buen saber, Maestros del alma y del bien querer, Suprime nostalgia de algún amor, Que olvida con risas algún dolor. Música Canto a mi gente que es un tesoro, Al tiempo valioso de plata y oro, De corazón grande y de alma crecida, A mi gente bendita que nos dio la vida. A mi gente bendita que nos dio la vida. A mi gente bendita que nos dio la vida. Música